Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tu sobra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que tu sobra empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza de una locura, por el no rey a mi lado, quien va a ficar pelado Quiero perderse Kuduro Quiero perderse Kuduro Balanza de una locura, por el no rey a mi lado, quien va a ficar pelado Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro